Esta receta va a llevar una salsa de locos. En una placa de horno mete unos cherries, unos pimientos verdes, un poquito de aceite, sal y al horno 200 grados durante 20 minutos aproximadamente. Tritúralo y lo reservamos. Pícate bien una cebollita bien bien fina que la vamos a caramelizar. Y aunque tengo otro vídeo de cebolla caramelizada, esto se hace despacito, ¿vale? Apáñate un cogollo de lechuga y pícalo bien fino. Sazónate unos filetes de pechuga de pollo a tu gusto. Yo he elegido estas, mirad las que tengo en el vídeo y si no, luego la receta. Y las vas a cortar en finas tiras. Echa un chorrito de aceite en una sartén y ponla a calentar para freír bien el pollo. Una vez que ya tengamos bien frito el pollo, añadiremos nuestra cebolla caramelizada. Y ya solo os quedaría el montaje. Hacerlo como en el vídeo o como vosotros queráis. La verdad es que yo soy un paquete enrollando estas cosas, pero bueno, más o menos, al final lo he hecho. Así que nada, luego te las marcas en una sartén y si le quieres añadir queso, eso ya va a tu gusto. Y como siempre os dejo los ingredientes al final.